Luego de haber pasado una agradable estancia en la localidad de Puerto Rico seguí ruta con destino al centro de la provincia de Misiones como había dicho en el capítulo anterior con la idea de visitar algunas reservas y saltos naturales que están en esa zona Uno de los primeros mundos que visitaría en esta etapa es Capiobí Capiobí tiene un salto dentro de la ciudad prácticamente está en el centro y bueno, hacia ahí me dirigí y bueno, aquí está en la ciudad de Guadalajos y esto es todo el centro de la ciudad de Guadalajos y aquí vemos la ciudad de Guadalajos y aquí ya lo veo, está bien, está bien Parque Natural Municipal Salto Vamos a conocerlo Como llegue muy temprano tuve la suerte de abrir el lugar Si, era todo el espacio para mi solo Así que lo disfruté a full Tomé unos mates, saqué unas fotos Y si, apareció una parejita que también le sacó una fotito En mi paso por Puerto Rico, la localidad anterior Me contaron un poco sobre esta localidad, Capeoí Un poco de la historia de esta iglesia Del lugar Y bueno, me recomendaron también que tomara por esta avenida Pasando por la iglesia Y continuando por esto, me iba a encontrar con la ruta 7 Esa ruta, iba a cruzar nuevamente Toda una zona de bosques, selvas Que me haría llegar a la localidad de Aristóbulo Que era mi destino Bueno, siempre tenemos alguna paradita extra Que no estaban los planes Aún así, fueron muy agradables Que tal, buen día Y seguí picamente Hasta luego No, 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 no No, no Oh, qué lindo. Qué lindo, Gampi. Con las transmisiones. Con las transmisiones. Con las transmisiones. Ya vieron la foto, no? Que te quitas? Sí, justo. Y si, sacamos la foto no más. Estiramos un poquito las piernas. Disfrutamos un poco del paisaje. Y seguimos camino. Estiramos un poquito. Enfim. Enfim. Número 2 Número 2 Desde este mirador se puede observar prácticamente gran parte del valle que venía transitando. No, la verdad que no se puede apreciar en el video lo grande que es esta vieja. Es importante. La verdad me dejó sin palabras. Y así iba llegando a la localidad de Aristóbulo del Valle. Donde iba a estar parando unos días para visitar un par de saltos, una reserva. La verdad muy muy lindos. No da para hacerlo en este video, si va a ser muy largo. Así que lo dividí acá, lo cortamos acá. Y en el próximo se viene algo muy lindo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. 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 Hasta luego.